Vamos a entrar de inmediato en contacto con el congresista Víctor Andrés García Belaunde, un hombre, además, un congresista muy crítico en los últimos días, ha levantado muy fuerte la voz. Él ha estado pidiendo que de una vez el presidente de Antumala ponga cartas en el asunto porque lo que los peruanos estamos reclamando es seguridad. Creo que ya estoy conectada. Congresista García Belaunde, buenas noches. ¿Aló? ¿Congresista García Belaunde? Bueno, creo que hemos perdido el contacto, me van a avisar. Hoy día ha sido terrible la noticia de la muerte de la suboficial Delia Grosso Egoabil. Realmente lamentable lo que ha pasado con esta señorita, que es suboficial, muy valiente. Ella, por defender a un sereno de Magdalena, finalmente recibió cinco disparos. Disparos. La mataron estos delincuentes. Digamos ya, los delincuentes ya ni le temen a la policía. Esto está quedando clarísimo. Así que si el ministro Pedraza ayer decía en el Congreso que las comisarías dan pena, yo tendría que agregar con mucha solidaridad con algunos policías que realmente, ya qué vamos a pensar. Estos delincuentes, frente a la acción de una suboficial, de una policía, ni les importó. Simplemente eran cuatro contra uno, abrieron fuego y han terminado matándola. Mi solidaridad eterna con la familia de esta señorita suboficial Delia Grosso Egoabil. Dicho sea de paso, el sereno está herido. Él recibió disparos en la pierna. Y todo esto porque se quiso robar. Perdón, se quiso robar un automóvil a la altura de la cuadra 2 del Girón Grau en Magdalena. El alcalde Allison hoy día salió a decir que ya se cansó, que va a tener que tener carros blindados. Si esto sucede, va a ser algo inédito, pero creo que sus vecinos se lo van a agradecer también. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos delincuentes que ya no les importa ni siquiera la presencia de un policía y que abren fuego? Todo esto ha ocurrido en Inclán con Sáenz Peña. Los tres delincuentes le robaron el auto a José María Díaz Mallorca y emprendieron la fuga. Y cuando esto pasó, un patrullero del serenajo los empezó a perseguir. Bueno, ¿saben lo que pasó? Los delincuentes detuvieron el auto, así con toda la crueldad del mundo, y simplemente abrieron fuego contra la unidad. Delia Margarita Groce Guavil protegió con su cuerpo al sereno y ha muerto esta señorita. De verdad, una pena enorme. Ojalá, y me van a disculpar lo que voy a decir en este momento, pero hoy día he leído y creo que todos nos hemos enterado que el gobierno peruano ha declarado tres días de duelo nacional por la muerte de Hugo Chávez. Y bueno, no solo este gobierno, lo ha declarado también el gobierno de Brasil, de Bolivia, de Argentina, de Cuba, de Chile, de Ecuador, de República Dominicana, de Nicaragua y de Uruguay. Creo que el presidente Ollantumala va a viajar mañana, va a estar tres días fuera del país, va a estar en el entierro, en el velorio, y creo que todos los presidentes latinoamericanos han manifestado su solidaridad con la muerte del presidente Hugo Chávez. Pero me van a disculpar, pero sinceramente, qué pena que el presidente Ollantumala no declaró duelo nacional cuando murieron los policías en la parada. Me va a disculpar, señor Ollantumala. Yo prefiero que mi presidente declare duelo por los peruanos que se están muriendo y que no es uno. Cuente nomás, presidente Humala, cuántos van muriendo esta semana. Prefiero eso a que se declare duelos por gobiernos ajenos. Entiendo que es protocolo, no lo estoy criticando, lo entiendo completamente. Además, entiendo que era uno de sus grandes amigos y entiendo que así tiene que ser. Pero sinceramente, esto a mí y creo que a todos los peruanos ya nos indigna. Lo que ha sucedido hoy día con esta suboficial tiene que parar. Alguien lo tiene que parar. El general Salazar dice que oscuros intereses. ¿Qué oscuro interés, señor Salazar? Usted no estuvo en la operación de la parada. Usted permitió que efectivos de la policía estuvieran tres horas siendo apedreados. Y perdóname, usted no estaba en la China. Usted no estaba lejos del Perú. Usted estaba muy cerca y su comando se lo comunicó. Así que, oscuros intereses, yo no sé, general Salazar, a qué se referirá. Y lo que ha pasado con la notaría, Paí, ¿no? Y lo que ha pasado con el fotógrafo Luis Choy y lo que está pasando con su suboficial. Bueno, algo de vergüenza ha tenido y ha renunciado a su cargo. De verdad, algo de vergüenza. Bueno, no logramos entrar con el congresista. Espero que podamos hacerlo. Hoy día va a estar Juan Diego Flores. Le decía a Juan Diego antes de entrar al programa que, bueno, hay noticias que suceden y que tenemos que transmitir con mucha pena, además, ¿no? Pero después de este enlace voy a entrar con él, por supuesto. El tema de Hugo Chávez, ¿no es cierto? Lo que les comentaba. Tremenda congoja. Evo Morales hoy día ha estado tristísimo. Cristina ya llegó, por supuesto, Cristina Kirchner ya llegó a Venezuela. Y la gran pregunta es qué va a pasar con este país hermano, ¿no es cierto? Vamos a entrar en contacto con Luis Enrique Raigada, embajador del Perú en Venezuela. Embajador Raigada, buenas noches. Bienvenido al programa. Sí, buenas noches, Milagros. ¿Cómo está usted? ¿Qué, digamos, si tuviéramos que hacer una reflexión corta y política, no es cierto, de la situación actual? ¿Qué es lo que tendría que decir embajador? Maduro ha dicho que es el presidente, no le ha importado la constitución venezolana y simplemente ha dicho yo soy el presidente y Diosdado Cabello pues se ha quedado sin piso. Bueno, en primer lugar aquí existe un duelo, un duelo sincero de una gran parte de la población que está tratando de llevarlo con mucha dignidad y una oposición que también ha sido muy respetuosa de esta situación, lo que ya de por sí demuestra una madurez cívica y política de parte de la población venezolana, ¿no? Sí, claro. Ahora, con relación a lo que me dice, bueno, aquí hay un mecanismo constitucional que se ha activado que es el siguiente, la constitución decía que había que juramentar al presidente Chávez el 10 de enero o en su defecto, frente a la Asamblea Nacional o en su defecto hacerlo frente al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia vio una sentencia en donde indicaba que debido a que era una reelección había una continuidad administrativa y esa continuidad administrativa generaba que todo el poder ejecutivo continuara en funciones. Entonces, el artículo 233 de la Constitución de Venezuela establece que si la falta permanente que en este caso se da por la muerte del presidente, establece que si es una falta permanente, el que pasa automáticamente a ser presidente encargado es el vicepresidente ejecutivo. Ahora, si el presidente es solamente un presidente electo, en ese caso es que pasa al presidente del Congreso, en este caso... A Diosdado Cabello. Entonces, el caso es que de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Chávez estaba en funciones. Ok, y por eso el vicepresidente Maduro ha asumido la presidencia. Es correcto. Entonces, ahora el vicepresidente Maduro para poder postular a la presidencia tiene que renunciar a su cargo de vicepresidente al momento de inscribir su candidatura. Y lo que se está esperando es un pronunciamiento sobre el día exacto en que se estarían las elecciones, las nuevas elecciones, que en teoría, de acuerdo a la Constitución, es en 30 días luego de la producción de esta falta. Exacto. Y, embajador Rayada, se ha estado leyendo los portales, ¿no es cierto?, las informaciones que nos llegan desde Venezuela. Se dice que Hugo Chávez va a ser enterrado junto a Bolívar. No sé si esto ya es oficial, no sé qué informaciones se manejan en el ambiente diplomático. Y, por supuesto, hay quienes afirman que frente a la muerte, ¿no es cierto?, de Chávez, Capriles no tendría ninguna posibilidad de convertirse en presidente como él quiso y que más bien se haría caso a los últimos deseos que dio en vivo y en la televisión el señor Hugo Chávez cuando dijo que si le pasara algo, pues eligieran a Maduro. Bueno, a ver, en cuanto al lugar final donde reposará el presidente Chávez, no, lo que ha habido hoy durante el cortejo fue un clamor popular, pero que no tiene ningún sustento ni jurídico, ni siquiera familiar. Lo que se ha acordado en principio es de que la familia del presidente Chávez decidirá cuál es su destino final. Y, de acuerdo a lo que el propio presidente Chávez dijo en muchas ocasiones, él quería ser enterrado en su terruño natal, el estado de Varinas, al suroccidente de Caracas. Y hasta ahora hay eso. Ahora, existe el deseo expresado en Twitter por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de considerar la posibilidad desde la Asamblea de darle el destino del Panteón Nacional al lado del libertador Simón Bolívar, pero por el momento es simplemente una expresión de deseo. Es una expresión de deseo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, embajador Raigada. Yo le agradezco por el contacto y por la hora, porque yo sé que usted tiene múltiples ocupaciones mañana temprano, pero le agradezco por ese enlace telefónico. No, por favor, aquí estamos a sus órdenes. Bueno, ha sido, muchas gracias, ha sido Luis Enrique Raigada, embajador del Perú en Venezuela, y ustedes han visto las imágenes mientras el embajador Raigada expresaba sus reflexiones. El cortejo fúnebre ha sido multitudinario, ha sido realmente impresionante y se espera, además, un entierro, pues, como yo les decía ayer, lo que han dicho, lo que ha dicho el eje chavista, es que este entierro tiene que ser como nunca antes se ha visto, ¿no es cierto?, por agradecimiento, porque Hugo Chávez es muy querido, por la mitad de su país, por supuesto, y vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que el presidente de Iantumala mañana se va a Venezuela, ha pedido permiso tres días y ha decretado tres días de duelo nacional en el Perú. Regreso con el tenor, con el reconocido talento, pero bueno, Juan Diego Flores está en Lima, y con él vamos a conversar después de esta pausa. Ya venimos.